buenas tardes amigos de la pesca son aproximadamente las tres y media de la tarde volvimos otra vez acá a nuestro sitio intentando sacar nuestra tilapia monstruo o la big mama como dice nuestro amigo chuchín entonces vamos ya ubicamos la moto un poquito más cerquita allá el rincón donde vamos a pescar y está mi hermano guardándolo de la moto vamos a ver si hoy si sacamos la big mama listo amigos de la pesca vamos a proceder a buscar a lombrices y ya no el perro de agua no está y ya seguimos proseguimos a ver si sacamos la big mama así podemos sacar una tirapea gigante con una macheta no mentiras con lombrices aquí ahorita vamos a sacar las machetas para sacar a lombrices ahorita ahí trajimos lo de siempre pollito corazón aunque ayer no lo utilizamos pero hoy de pronto si ya hoy vinimos con un poquito más de tiempo entonces vamos a pescar con varias carnadas vamos a sacar la big mama para chuchín y para men y fishin bueno amigos vamos a ir a buscar a lombrices mi hermano hizo un trípode improvisado mira nuestro nuestro súper trípode entonces vamos a ir a intentarle ahí entre los dos a ver cuál de los dos puede sacar la big mama bueno muchachos entonces desédenos suerte y empieza que empiece el juego el que más saque tilapia hoy vamos a ver listo listo vamos a empezar y casi se me enjala el suelo tenemos nuestro encorne la primera tilapia muchachos la primera la primera tilapia voy ganando vamos a correr el trípode para vamos a correr el trípode un poquito para este lado para que se vea el agua la segunda la segunda tilapia vean dos tilapias una grande pero me va ganando mi hermano vean la mía pequeñita y mi hermano si esta grande esta la lideramos esta la lideramos ya muchachos una tilapia pequeñita pero ahi vamos la silla esta gigante nos tocó cambiar nuestro trípode improvisado para otro lado porque es que no se ve muy bien la toma cuando sale la tilapia del agua vamos a intentar dejarla en una posición la cámara que se vea toda el agua mientras sale la tilapia es que pudiéramos ponerla acá ya casi vea y aqui ya queda como vea amigos otro en carne no 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 vale viejo parece que mi hermano va a sacar otra us us si estan mirando muchachos es una grande grande ay la mas grandota la big mama vean esa tilapia un saludo para chuchín una tilapia roja gigantesca pesa por ahí unas 2 libras yo creo si mas bueno ay que buena viejo no viejo ya le gané no ya me ganó mi hermano yo apenas he sacado dos pequeñas vean esa mojada que sacó mi hermano ay que belleza de mojarra veanla ahí contemplenla esta enorme una mojarra de cola roja vean la cola una tilapia eso tilapia ay que buena viejo bien ahora falto yo esa esta muy bonita viejo y no tiene los dos salidos como la otra que sacamos allá se acuerdan quedo muy enganchada pásame el cuchillo va a saltar el nail o va a sacar el lanzulo al contrario el cuchillo ahí no? no no esta que le paso al otro pequeño el cuchillo ahí corte acá viejo acá? una ilusión esta re lechis una tilapia sacamos el lanzulo al contrario listo vean mas facil de lastimar tanto el animal ahí viene la otra grande buena la segunda grande la tercera ya viejo ah si la tercera? ya no mi hermano es de la suerte hoy para ti la vía bonita no vean sus rezos a comer en suelo ah si para el cepillo para el cepillo para el cepillo para el cepillo y 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 un anzuelito número 10 ésta cuando 4 4 en la cuarta tilapia mi hermano con lombriz ese anzuelo que numero es viejo? es como un numero 10 es un anzuelito numero 10 en esta tilapia roja tan bonita por la cuarta y yo estaba mirando la tilapia suya y el niño estaban picando y les voy a mostrar una cosa y se alcanza a ver bien aparte de que es por lo general en todos lados a la mojarreta le dicen tilapias a ésta le dicen luminosa le dicen luminosa y es utilizada también para acuario por los lindos colores que tiene por lo general casi ninguna es parecida a la otra todas son diferentes todas tienen un color diferente de esa parte de tilapia tiene los colores de aquí en la de los cachetes si bien son todos bonitos entonces ahí les dejo ese dato el dato curioso del día voy a cambiarles el agua hay otra tilapia grande no mi hermano está sacando todas las tilapias grandes 5 quiere que les pudiera grabar la cara de tristeza de todos todas las ha sacado a mi hermano si otra tilapia veanla muchachos vamos por la quinta ya saben muchachos si les gustó el video está picando el traje o la suya si? si parece no me interrumpió ya saben muchachos suscríbanse denle al like al video síganos en redes sociales ahí viene la otra llega el resto de la manocha ahí viene la otra ahí viene la otra ahí viene la otra ay que es eso? un boconcito ay vean un bocon ya si necesitas que la hora terminas acá ya he hecho yo que era un bocon tenemos un lindo boconcito por favor profesor nombre científico no soy bocon no nos hizo quedar mal vean un lindo bocon uno nuevo más para la lista porque de los videos que hemos sacado es la primera vez que sacamos un boconcito veanlo bonito también es un pez de acuario también es utilizado por los por lo raro y por los bonitos colores que tiene aquí como en el lomo vean ahí les estaba comentando si les gustan los videos like, compartir, suscribirse, recomendarlos no sé, compartirlos dejen sus comentarios abajo ya sea negativos o positivos la idea es aprender tanto de ustedes como de que ustedes aprendan un poquito de nosotros y demostrarles lo maravilloso que es la pesca entonces ya saben cualquier cosa pues nos dicen bueno amigos de la pesca vean esta fue la pesca de hoy les acabé de sacar del agua del balde porque les estaba cambiando el agua las vamos a llevar vivas aquí están todas vivas las vamos a llevar vivas a una bodega de peces que en el próximo video se las voy a mostrar para hacerles un como explicarles como una curación pues como ellas son de agua un poquito contaminada entonces no se dan aptas para el consumo esta es como la más grandecita ustedes se van a tener unos 2-3 meses en agua limpia dándoles comida limpia con eso así el organismo y el animal se limpia para poder después consumirla entonces ya vamos a proceder a echarlas otra vez al balde están las más de bonitas esas son las famosas luminosas como barritas que le dicen esta es otra clase de luminosa de mojarra luminosa también es más brillante tiene más más color otra es más negra más oscura la diferencia de esta a esta otra es mucha el color las figuras esta está como desgastada no, esta es otra clase otra clase es la propia luminosa sino que también le dicen tilapias pero entonces en sí en sí no son tilapias no son tilapias sino son luminosas se llama ciclido africano tilapia minótica como quieran llamarla en muchos países pero aquí se conoce como minótica usted sabe que es un ciclido o lo que es africano el color las aletas tiene uno que otro brillo chislazo y no comien a jacar como locas fíjale esta está muy buena para unas madres al cocho echémoslas todas ahí porque ya están demasiado tiempo del boconcito el bocón también es de la familia de los cíclidos pero él es un ciclido quieta listo muchachos aquí con mi tío bueno esto es todo por hoy nos despedimos ya saben amigos gracias por su tiempo y por ver el video no vamos a grabar aquí estamos lo que es lo que es el embolse de las tilapias reembolsando embolsando las tilapias para llevarlas a la bodega donde van a ser van a tener un tiempo unos dos meses en el curado para descontaminarlas rápido veo rápido veo que se nos va a descargar la cámara 5 segundos tiene para empacarla se pudieron ver el embolse